Recuerdo que al llegar ni me miraste Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay estanzores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Mis anclajes no pararon tus instintos Ni los tuyos mis cajidos Y dejó correr mis tuercas Que hormigas me retuerzan Quiero que no dejes de estrujarme Sin que yo te diga nada Que tus llamas sean legañas Enganchadas a mis vértices Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris No sé qué acabó sucediendo Solo sentí dentro de los dos Nuestra incómoda postura Se delata en el espacio Se me hunda el dolor en el costado Y se me nublan los recodos Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos